Sin tener que ver, sin tener que ser, uno del montón te deje con sepe, yo soy el mejor, yo soy, yo soy el mejor, yo soy, yo soy el mejor. Nuevamente se presenta, el devastador, este el míñodo, sean bienvenidos y acomoden sus oídos, porque lo que traigo es largo, es amargo sin embargo mientras... Desde mi estudio en casa, el podcast. Episodio número 4. Ese tema que ustedes acaban de escuchar para la introducción de mi podcast de aquí en adelante, es de autoría de mi hermano David Céspedes. Que cuando hacíamos música, 2002, 2013, 2012 por ahí, 2012, yo lo catalogaba como el mejor liricista de la República Dominicana y rapero. Ese tema se llama Exterminio 2, y Exterminio 1 también, pueden buscarlo, estos temas tienen una duración de 8 a 9 minutos cada uno. Sin coro, y lírica corrida hasta el final. La pista de este beat es de Tony Vente, Anthony Vázquez, saludos para él. Viene algo por ahí, aquí en el podcast con mi hermano, vamos a hacer algo, algo chulo. Arte y arquitectura. Yo comentaba en el programa Arquitectura Radial, que se transmite por Sol, nuestro programa, que hay una propuesta para crear el Colegio de Profesionales del Diseño en la República Dominicana. que está siendo estudiada por una comisión en la Cámara de Diputados, y asesorada por una comisión del CODE. La comisión de la Cámara, que era una de las preguntas que yo me hacía, estaba compuesta por algún arquitecto, está compuesta por algún diseñador de interiores que conozca del tema. Y el CODIA, tendría alguna representación de esa rama de la profesión, para evaluar esta ley. Me imagino que debe haber algún representante del diseño de interiores, como asesor externo. Pero en lo que me corresponde a mí, que es lo que yo voy a promover, y me auto, como se dice, me autonombro, me autoproclamo, principal promotor para que los arquitectos escalen una curul en la Cámara de Diputados, en el Senado, o como alcalde, en cualquier alcaldía del país. Entonces, en esa comisión de la Cámara, no creo que haya un representante para poder estudiar a fondo esta ley. Ellos van a estar sujetos a las recomendaciones que les va a hacer el CODIA. El CODIA, me imagino que en esa comisión, solamente tiene ingenieros, que es el fuerte de nuestro gremio, porque yo también pertenezco al CODIA. Pero el CODIA necesita, o la ley que crea el CODIA, necesita una modificación urgente. Urgente. La preocupación de ellos es que las profesiones se desvinculen de lo que es el gremio. Porque, según tengo entendido, ya han habido intentos de desvincular a los arquitectos del CODIA y crear el COLEGIO DE ARQUITECTOS DOMINICANOS. Como lo tiene Latinoamérica, parte de Latinoamérica, Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros aquí. Pero ellos se oponen a eso. Se oponen rotundamente a la modificación, al igual que la extensión del periodo presidencial en el CODIA. Está sometido a dos años, pero todavía no se aprueba. No se pone en ejecución. Se acaba de elegir recientemente el nuevo presidente. Pero ya el próximo presidente del 20 al 21, me imagino que ya lo tienen. ¿Ya saben cuál es? Porque es que un año no sirve para hacer una gestión eficiente. Bien lo dice el arquitecto Alejandro Aravena, el chileno, ganador del premio Prisker en 2016. Cuatro años no son suficientes para que un presidente haga una buena gestión. Imagínense un año. Pero seguiremos gestionando, seguiremos presionando para que esto pueda suceder desde nuestras plataformas, esta, y el programa de radio, Arquitectura Radial. Seré, seré y me convierto en el primer promotor para llevar arquitectos a la Cámara de Diputados, al Senado de la República y a las alcaldías. Que bien le decía a nuestro invitado del domingo, que él mencionaba que la representación más importante la tenía el director de planeamiento urbano como arquitecto. Pero yo le decía que aunque el director de planeamiento urbano tenga una propuesta o propuestas buenas, fuertes, eficientes, si el alcalde tiene otra visión, si el alcalde tiene otros planes, si el alcalde tiene otras propuestas, no va a elaborar o no va a aprobar a aprobar esas propuestas del director de planeamiento urbano. Este tiene que estar sujeto a los lineamientos del alcalde. Por eso, yo abogo porque sea un arquitecto el gestor municipal. como lo hizo en el 1971 Jaime Lerner en Curitiba y cambió totalmente el sistema de transporte público masivo. Entonces, vamos a eso. Vamos a modificar esa ley del CODIAN. Vamos a sacar a los arquitectos del CODIAN. Vamos a participar en política, los arquitectos. Vamos a crear leyes fuertes porque hay muchos arquitectos ahí que tienen el conocimiento y la vasta experiencia para hacer eso. Yo tengo muchos amigos muchos amigos que pueden hacer una buena gestión pero no se animan y les dejan la política a otros. Ellos elaboran la ley que nosotros debemos cumplir. Nos convocan a vista pública. Sí. Toman algunas recomendaciones nuestras. Sí. De eso no es lo que se trata. Se trata de participar desde adentro. Tu poder tomar las decisiones. Yo seré uno de los promotores principales de eso. También proponerle a las alcaldías un incentivo a aquellos desarrolladores promotores y constructores que a la hora de la construcción o en el diseño de su construcción incluyan un espacio público para la ciudad un área verde para la ciudad o que se lo sumen al propio proyecto en sus techos y puedan disminuir y puedan disminuir ese ese golpe de calor esa masa de calor que genera lo que es el asfalto y el concreto que aunque el sol no les dé siguen emitiendo el calor que reciben acumulan y en la noche lo transmiten nuevamente a través a través de disminución en el pago de los citevis disminución en el pago de los arbitrios y rapidez en la aprobación de los planos porque aún todavía aún se haya aprobado la ventanilla única tenemos una lentitud en la aprobación de los planos hay otros temas por ahí pero vamos a dejar el podcast hasta el próximo donde abordaré unos temas interesantes sobre los corredores verdes que está gestionando Colombia y lo voy a extrapolar aquí para que ustedes vean qué maravillas podemos hacer nosotros nos vemos en el próximo lo cibernético pa' lo maniático dedicado entero pa' la competencia yo soy el mejor nada G es mi interexcelencia